Así como apretadas, dicen, van a estar los resultados de la elección en Venezuela. Estamos aquí en el set de la televisión, acompañados por Sebastián Mantilla, él es articulista del diario El Comercio y además director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. Sebastián, bienvenido a la televisión. Queríamos conversar un poco de resultados, pero todavía no se ofrecen, así que hablemos un poco de este proceso electoral, histórico por cierto, el más numeroso en la historia de Venezuela. ¿Qué está en juego, según tú? Bueno, está en juego, buenas noches con todos y con todas, un gusto estar aquí. Está en juego mucho, está en juego el futuro político de Venezuela, el futuro económico de Venezuela y también de alguna manera el futuro de la región. Vemos que Venezuela poco a poco ha ido teniendo un peso mucho más importante en América Latina y creemos que si gana Chávez o posiblemente sale electo Capriles, pueden haber realmente significativos cambios en Venezuela y en América Latina. Dicen las noticias que se esperará uno, tan solo un boletín con los resultados oficiales y es que este es uno de los sistemas más modernos de comicios en el mundo, Sebastián. No lo dicen los chavistas, ni lo dice el gobierno, ni la oposición, sino incluso el centro cárter, uno de los más respetados a nivel mundial. ¿En qué difiere este sistema de, por ejemplo, una elección en el Ecuador? Bueno, uno de los elementos claves de un voto electrónico es que justamente permite procesar mucho más rápido la votación y que se pueden tener los resultados en un tiempo más bien récord. Y récord en cuanto se refiere a resultados realmente de las votaciones, no pronósticos ni unas probabilidades de que puedan ganar. Entonces, en ese sentido, se dice que tener justamente el voto electrónico nos permite contar con resultados mucho más rápidos, pero también mucho más fidedignos y transparentes. Estamos hablando de las elecciones en Venezuela y lo que tengo en mi mano, si me pueden hacer un zoom aquí en la Cámara 2, es la papeleta de votación. Y curiosamente, esto es lo que los venezolanos tuvieron frente a un monitor, a un touch screen, y ya tenemos comentarios del público también, en cuanto a que podemos ver que existen varias fotografías del presidente Chávez y varias fotografías del candidato Capriles. Esto se da ya que, bueno, estábamos conversando antes, existen múltiples movimientos que cada uno ha apoyado, pero esto podría generar un poco de confusión. Yo creo que esa es una de las debilidades que tiene ahorita el proceso electoral venezolano. O sea, si decimos que tiene ahora un voto electrónico que les permite tener resultados de un tiempo récord mucho más rápido, a diferencia del resto de países de América Latina, yo creo que el tema justamente de la papeleta de votación genera mucha confusión en el electorado en el momento de votar. Ve usted que tampoco en Venezuela no existen muchos candidatos, como en el caso de una elección presidencial como Ecuador. Existen solo seis, pero de alguna manera, si usted se fija, tenemos la foto de Chávez, creo que repetida por 10 ocasiones, y en el caso de Capriles, por 12. Entonces, esto genera mucha confusión. Yo creo que este es un elemento que más bien, pensando en elecciones, debería más bien simplificarse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos elecciones pronto en el Ecuador y debemos aprender de todos los escenarios, especialmente latinoamericanos. Recordemos, estamos hablando de las elecciones en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral Venezolano ha dicho que dará tan solo un boletín definitivo con los resultados de la elección más importante en los últimos años. Seguiremos hablando de este tema a lo largo del programa que tenemos más adelante. Mire usted. ¿Podemos rodar? No, tenemos un problema. Bueno, recordemos unos datos importantes. Venezuela tiene 19 millones de electores, pero tiene 27 millones de habitantes, es decir, un poco cerca del doble del Ecuador. Sin embargo, el tamaño de Venezuela es cuatro veces el ecuatoriano. Y sin duda hay un tema básico en Venezuela, cuando se habla que es el peso específico que tiene la región, y es el petróleo. Es decir, Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo en crudo. Y sin duda, pues, esto tiene un efecto gravitante en lo que significa la política de ese país. Volvemos en un momento aquí con Sebastián Mantilla y vamos a dar paso a lo que tenemos más adelante aquí en la televisión. Gracias.